A ti clamamos, Señora, que escuchan nuestros clamores. Esas imágenes se podrán revivir este fin de semana con el segundo vuelo de la esperanza que hará La Negrita por el territorio nacional. El recorrido incluirá la bendición especial por todas las catedrales del país, incluyendo la de San Isidro del General. Entre los lugares por donde harán el sobrevuelo en la zona sur están San Isidro del General, Uvita, Puerto Jiménez, Golfito, San Vito y Buenos Aires. Aquellas personas que deseen unirse a esta iniciativa lo podrán hacer con espejos y pañuelos en las manos. Aún no se ha dado a conocer el recorrido ni los horarios por donde estarán pasando en este sobrevuelo. El primer sobrevuelo que se hizo con la Virgen de Los Ángeles fue el fin de semana del 21 y 22 de marzo.